Hola a todos, es final de semana y comenzamos con nuestro análisis fundamental y repaso a los mercados globales en industria farmacéutica. Queremos recordar las palabras de Francis Bacon, el conocimiento es poder. Recientemente Bill Gates aportó la idea de que la información es poder y Kofi Annan también aporta su idea en la que dice que el conocimiento es poder, la información es libertadora y la educación es la premisa del progreso en toda sociedad, en toda familia. Así que comenzamos en nuestro análisis fundamental de la industria farmacéutica correspondiente a la semana del 8 al 12 de septiembre de 2014. El análisis fundamental de esta semana está basado en 23 noticias que evidencian la complejidad del sector. Comienza la semana desde estudios que pasan a fase 3 y aprobaciones en la Unión Europea pasando por cambios en la cotización biotecnológica de Jay Leith y la publicación del 2014 Pharmaceutical Research and Development Fatbook Para saber hacia dónde evoluciona la industria, una inversión importante y necesaria Google adquiere un laboratorio para un ambicioso proyecto y expansiones geográficas por necesidad darwiniana previsiones de crecimiento, especulaciones en bolsas con Walgreens hasta llegar al efecto llamada Pfizer que no nos abandona y la persistente presencia del ébola vista desde GlaxoSmithKline y su vacuna Por cierto, necesaria vacuna fabricada desde la biotecnología El lunes comenzamos con dos semanas, perdón, con dos noticias La primera de ellas, otra aprobación de la Unión Europea para Roactemra de Roche La segunda noticia, AstraZeneca en aparato de enfermedades respiratorias Tenéis a vuestra disposición los enlaces directos a la noticia Abordamos el martes día 9 en el cual creemos importantes tres noticias La primera, soportes y resistencias de la cotización bursátil de Jail Iaz La segunda, ABIE con demandas judiciales Y la tercera es que ya está disponible el 2014 Pharmaceutical Research and Development Fatbook Una publicación interesante para saber hacia dónde va la industria Os dejamos los tres enlaces correspondientes Abordamos el miércoles día 10 dos noticias Inversión y donación a la Universidad de Harvard Un interesante artículo La segunda noticia, compra de acciones de Walgreen Walgreen es uno de las mayores empresas en Estados Unidos A nivel de toda la federación en los 50 estados y en el estado asociado de Puerto Rico Dentro de su estructura tiene una organización de farmacias A nivel nacional Os dejamos los enlaces Y abordamos el jueves día 11 con 6 noticias La primera de ellas, la FDA niega la aprobación a Octavis La segunda noticia, Novo Nordics está a la espera también de indicaciones de la FDA La tercera noticia, Google compra laboratorios Lyft La cuarta noticia es que Aspen Pharmacare se encuentra en expansión geográfica La quinta noticia son previsiones de crecimiento para Sanofi y Gensyme Y la sexta noticia es que Accord y UCB están dentro del síndrome del efecto llamada Pfizer Os dejamos los enlaces para que podáis realizar el análisis de una forma más detallada y más personal Abordamos el final de la semana Cinco noticias llaman nuestra atención La primera, Ackman y Baleant persisten Allergan resiste la opción de adquisición La segunda noticia, la FDA aprueba a Orexigen en obesidad La tercera noticia también es de una aprobación de la FDA En este caso para Victoza de Novo Nordics La cuarta noticia habla sobre el progreso de GlaxoSmithKline y su vacuna del ébola Y la quinta noticia trata de nuevo la situación en Estados Unidos de los fármacos de biotecnología frente a los fármacos genéricos La segunda parte del viernes 12 nos aporta 5 noticias más La sexta, Pfizer y Lipitor Vex vs. Rabansi Volvemos a tratar el tema de los fármacos de investigación Cuando vence la patente frente a la aparición del consiguiente genérico La séptima noticia, Jailith y el precio Por tratamiento de Sobaldi Esta es una situación que es interesante destacarla Dada la novedad del fármaco Dada el beneficio del fármaco al tratar a los enfermos de hígado Y dado el alto precio por tratamiento La octava noticia vuelve a hablar sobre el precio de los nuevos fármacos Desde que la reforma sanitaria en Estados Unidos Conocida como, o popularmente como el Obamacare Se ha puesto en marcha El precio de los fármacos es un problema continuo Tanto de los antiguos como de los nuevos La novena noticia del viernes día 12 Habla sobre las proyecciones de Sanofi y de Genshin Y la noticia número 10 Es una nueva lectura de un artículo que fue publicado en mayo del 2014 Os invitamos a releerla El valor de estos resúmenes es que podemos buscar una línea temporal Para hallar solución a los problemas y situaciones en los que estamos inmersos día a día Esperemos que utilicéis los enlaces para poder hacer una lectura o relectura Y que os sirva a tomar decisiones Os dejamos los enlaces todos Y ya pasamos a la conclusión e hipótesis semanal La verdad es que ha sido otra semana de intenso trabajo Para comprender que rumbo lleva el sector De momento el efecto llamada Pfizer se va calmando Puede que sea la calma previa a la tempestad Interesantes aprobaciones de la Unión Europea De la FDA Cada uno en su jurisdicción Claro está Los consiguientes temas judiciales Como estrategias empresariales en defensa de las patentes Y o vencimientos Que son la primera señal del problema de los precios Que avanza en Estados Unidos con el Obamacare Ya que los tiempos de crisis están reñidos con los beneficios empresariales Estas serían las luces de la semana Las sombras, por desgracia Se ven en África Occidental Con el avance del ébola Que necesita esa esperada y buscada vacuna GlaxoSmithKline también está trabajando en la vacuna Y volvemos a advertir que estamos a 12 de septiembre Llevamos ya mucho tiempo hablando sobre el ébola y su evolución Se necesita la vacuna Se necesita rapidez Y más inversión en biotecnología Sin más Abordamos ya nuestro repaso semanal a los diferentes mercados globales Como siempre Comenzamos con el mercado de Estados Unidos El Nise Nasdaq En Nueva York Abbott Nos dice que el lunes Su valor era de 42,81 dólares Para caer el viernes día 12 hasta los 42,55 dólares Amgem Parte de un precio de 139,27 dólares Para caer el viernes hasta los 137,89 dólares Laboratorio AstraZeneca El lunes parte del 73,86 dólares Para caer hasta los 73,30 dólares Bristol Mayer Squibb El lunes parte de 51,19 dólares Hasta caer a los 50,26 dólares El iLily el lunes cerró la cotización a 65 dólares Y ha subido el viernes hasta los 65,27 dólares Siljin el lunes cerró la cotización a 94,03 dólares Para terminar este viernes cayendo hasta los 91,52 dólares Yailith El lunes nos indicaba que su precio era de 106,53 dólares Para caer el viernes también en una caída importante hasta los 103,66 dólares Grifols en Estados Unidos Cotizó el viernes a 39,09 dólares Para también caer el viernes hasta los 37,75 dólares Caída importante y significativa También hace una recogida de beneficios los traders en IMS Health El lunes su precio era de 28,15 euros Para caer hasta los 28,02 euros Merck & Company también recoge beneficios Hace un movimiento de cierre de caída 61,05 dólares Era su cotización el lunes Para caer hasta los 59,55 dólares También una caída importante y significativa Mailand aguanta un poco más El lunes su precio era de 47,96 dólares Pero cae también hasta los 47,06 dólares Nos vamos a Novartis Que vemos que ligeramente cierra la semana En un movimiento positivo al alza Parte de los 93,28 dólares del lunes Para terminar subiendo hasta los 93,76 dólares el viernes Novo Nordisk Novo Nordisk también realiza un movimiento de subida Pero importante y significativo El lunes su precio era de 44,78 dólares Y sube hasta los 47,54 dólares Nuestra atención es para Pfizer Que el lunes cotizó a 29,40 dólares Y terminó ligeramente por encima El viernes alcanzando los 29,43 dólares Sanofi en Estados Unidos El lunes nos decía que su valor Era de 55,52 dólares Para terminar subiendo hasta los 56,43 dólares Teba en Estados Unidos 52,58 dólares era su precio Y cae hasta los 52,08 dólares el viernes Pasamos como siempre al lado este De el océano Atlántico Y comenzamos por España El mercado continuo IBEX 35 Con laboratorios Almiral El lunes día 8 cotizó a 11,80 euros Para terminar el viernes cayendo hasta los 11,75 euros Faes Pharma El lunes cotizó a 2,05 euros Para terminar ligeramente por encima El viernes a 2,08 euros Laboratorios Robi El lunes cerró su valor a 9,10 euros Para terminar ligeramente por encima A 9,16 euros Grifols en España por el contrario Cierra la semana de forma negativa El lunes su valor era de 34,94,50 euros Para terminar cayendo hasta los 33,48,50 euros Laboratorios Celtia El último laboratorio en España El lunes cotizó a 2,83,50 euros Y cierra el viernes 12 de septiembre La cotización a 2,77 euros Es decir, una caída significativa Nuestra atención es para el mercado De la City de Londres AstraZeneca El lunes cotizó a 45,72 GBP Para terminar el viernes En una reducción de precio Alcanzando los 45,22 GBP GlaxoSmithKline También cierra la semana con caída El precio del lunes era 14,32,50 GBP Para terminar el viernes Alcanzando Perdón, en este caso es subida Aquí tenía que estar en color verde GlaxoSmithKline Sal parte de los 14,32,50 Para alcanzar los 14,82,80 Recordati Elmu En Italia También cierra con subida 12,46 euros El precio de partida el lunes Para alcanzar los 12,59 euros Sanofi En París El lunes Su valor Era de 85,77 euros Para terminar el viernes Alcanzando el valor mayor De 86,89 euros Comenzamos el repaso En Alemania En el Setra Frankfurt Dax 30 El iLily El lunes Su valor era de 50,27,70 euros Para terminar alcanzando Un valor mayor de 50,48,20 euros Meztronic El lunes Su precio era de 50,26 euros Para terminar subiendo El viernes Hasta los 50,66,80 euros Merck Calle A El precio del lunes Era de 67,35 euros Y termina también Ligeramente por encima El viernes Alcanzando los 67,56 euros Roche Allí En Alemania El precio El precio de cierre Del lunes Era de 224,85 euros Para terminar cerrando el viernes En un aumento Alcanzando los 226,30 euros Bayer Su precio Marcaba el 105,60 euros Para terminar en una posición alcista De 106,15 euros Lo último Lo último que nos queda en Europa Es el Suisi Europe De Suiza El lunes Novatis Allí Nos decía Que su valor era de 87,05 francos suizos Para terminar Por encima El viernes En una posición alcista De 87,60 francos suizos Roche Roche Allí Nos decía Que su valor Era de 270,90 francos suizos El lunes Para terminar En un significativo Importante aumento Para alcanzando Los 274,70 francos suizos Como siempre Lo último que nos queda por repasar Es el mercado asiático De Tokio A estelas El lunes 1497,50 yenes japoneses Para terminar En una posición alcista De 1594 yenes japoneses Nos vamos A Eishai El lunes Cotizó a 4,253 yenes japoneses Para terminar El viernes En una posición alcista De 4,350 yenes japoneses Y Takeda También cierra De forma positiva La semana El lunes Parte desde los 4,732 yenes japoneses Para terminar El viernes En 4,806 yenes Yenes japoneses Resumen De los mercados Mercado norteamericano Baja El 68,75% De los laboratorios Los traders Castigan en especial A Anjen Siljin Jailith Grifols Y Merck & Company El resumen De los mercados Europeos Por el contrario Los sube El 75% De los laboratorios Y los traders Premian A Sanofi Y A Roche Allí Y el resumen Del mercado Asiático Sube el 100% De los laboratorios Y los traders Premian En especial A Isai Astela Astela Si te queda Aquí es una equivocación No castigan Es Premian Hasta aquí Lo que ha dado la semana Os emplazamos Para la siguiente Comunicación Unión Oasis Hasta entonces Buena suerte Y buen trading Unión Unión Unión